Tras la tempesta llega la calma y eso es lo que le ha sucedido al actor Michael Douglas, quien acaba de anunciar su recuperación después de unos meses muy duros de tratamiento contra el cáncer de garganta. Ahora, tras ganar esta batalla con el tumor que ha desaparecido, el protagonista de Wall Street ha querido salir a celebrarlo con su esposa Catherine Zeta-Jones. Michael muestra ya muy buen aspecto, aunque todavía le queda recuperar algo de peso ya que ha aparecido 15 kilos tras el duro tratamiento.